Consejo de hoy, separa la basura. La cantidad de desechos que generamos hace necesaria la organización de los mismos. Para clasificar la basura en casa, puedes utilizar contenedores. Los clasificarás de la siguiente manera. Papel y cartón, envases o plástico, vidrio, orgánicos y restos o desechos. Cuida el medio ambiente, cuida tu futuro.